Exayada viva la madre buscadora Ceci Flores en un refugio en Querétaro. Las autoridades de búsqueda de México han encontrado con vida a Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora. La activista fue reportada como desaparecida después de ser vista por última vez el domingo, cuando salió de presentar su libro en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Los agentes de la Fiscalía General de la República la han localizado en un refugio en la ciudad de Querétaro, en buen estado y sin signos de violencia. Previo a no saber de su paradero, su hija, a través de un video, autoriza para que las autoridades correspondientes ingresen al domicilio en Querétaro y asegurarse que su mamá se encontrará con vida, ya que al ser una de las figuras más activas en la búsqueda de desaparecidos en México, ha sido amenazada infinidad de veces y la han puesto precio a su cabeza, que la propia activista lo ha mencionado. Cecilia Flores, que despertó cuando los agentes entraron en el domicilio, descansaba en una de las habitaciones, tras sufrir una descompensación metabólica por un ayuno prolongado y una desnutrición leve. Las autoridades no han dado más detalles por el momento, pero a la luz de los nuevos acontecimientos, la hipótesis de un ataque violento parece descartada. Todo apunta a un desmayo por la falta de comida y agua. Para Contextos Noticias, Yareli de Tlamatsi.